Hola, buenos días, te ruego que no te asustes, hoy te canto desde el cielo, no puedes imaginar cuantas luces. Hola, mis queridos amigos, os doy este mensaje en esta canción, es un mensaje de paz y de gloria, que sale por vía rápida de mi corazón. Os recuerdo que no existe día, en que no recuerde con melancolía, en que nos mencione entre las nubes, no puedes imaginar como el alma se me sube. Hoy es un día grande aquí arriba, no existen nombres ni identidades, nadie se habla directamente, aquí nos entendemos todos perfectamente. Ah, el cielo no es como lo imaginaba, es mucho más imposible describir con palabras. El cielo cuando uno llega a ganarlo, no existe nada con que compararlo. Hola, mis queridos amigos, Dios, os doy este mensaje en esta canción, es un mensaje de paz y de gloria, que sale por vía rápida de mi corazón. Os recuerdo que no existe día, en que no recuerde con melancolía, en que nos mencione entre las nubes, no puedes imaginar como el alma se me sube. Hoy es un día grande aquí arriba, no existen nombres ni identidades, nadie se habla directamente, aquí nos entendemos todos perfectamente. Ah, el cielo no es como lo imaginaba, es mucho más imposible describir con palabras. El cielo cuando uno llega a ganarlo, no existe nada con que compararlo. He encontrado a todos los que se me fueron, hasta las puertas del cielo vinieron, para recibirme con amor nuevo, amor nuevo, que me hace que te sientas en el cielo. ¡Gracias!